Hola, hoy les quería hablar de un tema muy importante que estoy observando durante este periodo de aislamiento. Todos sabemos de las medidas de prevención y de las medidas de desinfección que debemos llevar en nuestro hogar, pero poco sabemos de los accidentes que podemos tener con algunos desinfectantes y nuestras mascotas. Los casos más comunes y más relevantes están dado con el uso de lavandina, que es un muy buen desinfectante usado en las concentraciones y en los lugares indicados. En los perros, la mayoría de los accidentes suelen ocurrir por errores nuestros, es decir, porque desinfectamos algunas zonas con agua lavandina muy concentrada en un lugar donde suele estar nuestro perro o donde se suele acostar y este contacto continuo de la piel de nuestro perro con la superficie, muchas veces húmeda todavía con agua lavandina, genera una irritación, genera muchas veces una dermatitis por contacto y justamente está causado principalmente por la lavandina. Otro de los errores frecuentes es que dejemos al alcance un balde con agua lavandina y que esto puede traer no solamente problemas alérgicos sino también problemas digestivos para nuestra mascota. En el caso de los gatos, estos errores o estos problemas suelen ocurrir por errores nuestros y por curiosidad de los gatos. A veces los gatos son muy curiosos y quieren reconocer esa zona nueva y ahí es donde entran en contacto con la lavandina. A veces, como en el caso de los perros, también producen dermatitis por contactos pero principalmente en las patas de nuestros gatos y otras veces por el mismo acicalado, es decir, por la limpieza que ejerce el gato lamiéndose las patas, ingieren la lavandina lo cual puede traernos problemas digestivos. Por eso, para evitar estos accidentes lo recomendable es prestar mucha atención en el uso del agua lavandina y usarla en la concentración adecuada. Esto quiere decir al 1%, es decir, 10 mililitros de lavandina concentrada por litro de agua. De esa forma, vamos a obtener una agua lavandina segura que vamos a poder usar en distintos tipos de superficies. Y ya sabe, ante la aparición de algún síntoma o signo en su mascota, no dude en comunicarse con su veterinario de confianza que sabrá cómo asesorarlo en este momento.